¿Cómo sabré cuál es la verdad y qué es mentira? Algunas cosas con las que el enemigo engaña al mundo. El afán a lo material, el deseo de tener fortunas, nos aleja del verdadero plan de Dios, para nuestras vidas, por esto es más fácil que un camello, entre en el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de Dios. Está claro que no es porque sea rico, sino porque su corazón está en su dinero y no en Dios. La Biblia dice. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos aparece en el Evangelio de Mateo, 19, 24, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso tengamos cuidado con los falsos profetas, que prometen riquezas en la tierra, y que engañan al pueblo de Dios diciendo, que por ser hijos del Dios vivo, todo nos pertenece, que tenemos que recibir riquezas materiales. Creo que Dios es veraz en su palabra y él nos enseña a que acumulemos riquezas en el cielo donde sí vale la pena. Mateo 6, 19, 23. No acumuléis riquezas en este mundo. Las riquezas de este mundo se apolillan y se echan a perder y los ladrones entran y las roban. Más bien acumulad riquezas en el cielo, donde pues donde tengas tus riquezas, allí tendrás también el corazón. El Proverbio 30, 8 al 9. Dice vanidad y mentira aparta de mí, y no me despobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario, 9 no sea que, una vez saciado, te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que, siendo pobre, robí y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Otro engaño son las religiones. El enemigo, durante años, ha engañado a la humanidad por medio de muchas mentiras, ha creado religiones y doctrinas que hoy en día están dominando el mundo, ciertamente es muy fácil hacer que el hombre crea en lo que le parece más fácil, que no genere un esfuerzo extra. Para pertenecer a un tipo de fe, ya sea la religión tradicional o algunas de las miles que hay. Mateo, 7, 13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunas religiones hablan de Jesús y predican de él, pero con falsas doctrinas, otros quitan a Jesús de en medio como lo son las religiones anticristianas. 15 2 de Pedro 2 1 al 3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 15 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3 Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 15 3 Ciertamente, el hacer esto ya es un gran avance para el diablo pues si el hombre no confiesa que Jesús es el Señor no serás salvo. Romanos 10 9 10 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si analizamos nuestro entorno, veremos que en nuestros tiempos es más fácil dudar del amor de Dios, por causa de la apostasía que está escrito. Nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 2. Tesalomicenses 2, 3 ¿Qué significa negar su feo dudar de Dios? La Iglesia Universal cree en Jesús y confiesa que Cristo es el Salvador, pero pone antes de esa verdad muchas cosas primero que a Jesús, como a un hombre como el puente, entre Dios y el hombre cuando la palabra de Dios dice, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5 ¿Por qué hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? 2 Timoteo 3, 6 El cual se dio asimismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Los ídolos y la adoración a ellos, esto no es agradable antes los ojos de Dios, pues es extraño que confesando a un Dios vivo y verdadero, que es todo poder y omnipotencia, tengamos que usar imágenes para adorarle y comunicarnos con él. Romanos 1 21 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. 23 Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de asera consumiréis en fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar de Euteronomio 12, 1, 3. Pero esta religión cambió, uno de los diez mandamientos, y lo quitó de su doctrina, la palabra nos enseña que toda gloria es sólo para Dios. Los diez mandamientos católicos 1 Amarás a Dios sobre todas las cosas 2 No tomarás el nombre de Dios en vano 3 Santificarás el día del Señor 4 Honrarás a tu padre y a tu madre 5 No matarás 6 No cometerás actos impuros 7 No robarás 8 No levantarás falsos testimonios ni mentirás 9 No consentirás pensamientos ni deseos impuros 10 No codiciarás los bienes ajenos. Según el conocimiento y la verdad de Dios, tenemos que saber que hay una maldición muy fuerte para los que son capaces de cambiar una sola letra de este libro sagrado que es la Biblia, que esta religión según sus escritos dice que ellos pueden modificar la Biblia y se atribuyen esta autoridad como si fueran Dios. Estos son las declaraciones de esta religión. Dice la Iglesia Católica Romana. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, el G23. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad el G22. Compárese CD2. 9. Catecismo N882. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su Iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra. Cic, Can. 331. Catecismo N936. ¿Qué significa ser vicario de Cristo en la Tierra? En una fuente católica leemos. 6. ¿Qué significa ser vicario de Cristo en la Tierra? Significa hacer las veces de Cristo, enseñando, gobernando, dirigiendo, animando y sirviendo a todos los fieles. Cristo ya murió, resucitó y subió al cielo, pero deja en su lugar aquí en la Tierra al Papa, que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión de representar a Cristo. La palabra de Dios dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio asimismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Nos dice la palabra de Dios en la Santa Biblia. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19 Apocalipsis, 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Asimismo, los diez mandamientos, bíblicos, son Los diez mandamientos, de Euteronomio 5, 1, 21, 20 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí Aquí entendemos, solo un Dios y un solo mediador Jesucristo 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí entendemos que Dios abomina la idolatría y la adoración a las imágenes 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen 6 Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos 7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra 10 Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da 13 No matarás 14 No cometerás adulterio 15 No hurtarás 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su aslo, ni cosa alguna de tu prójimo El que tenga oídos que oiga lo que Dios está diciendo, porque la verdad de Cristo está a la mano y el mentiroso está tratando de alejarnos de ella por medio de falsas doctrinas Otras religiones creen que Jesús es sólo un profeta y que él no es digno de ser adorado, mientras que la Biblia dice que Romanos 14, 10, 12 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo 11 Porque escrito está Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios 12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Filipenses 2, 9, 11 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta los uno, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra 11 Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre Los testigos de Jehová, los mormones y algunas otras que mencionan a Jesús pero no le dan la gloria como la del unigénito Hijo de Dios Después podremos estudiar muchas más, que sin dudar quitan a Cristo Del todo de su doctrina y esto las convierte en doctrina de demonios, según la palabra Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si si toma con acción de gracias Tomar una decisión en tu vida, si crees y aceptas el amor y la verdad de Cristo, tu vida será mejor, no porque esperemos algo en este mundo, sino que la recompensa, será el día que muramos en la carne, y renazcamos en el Señor, o seamos, llevados por Cristo en su segunda venida como Él lo prometió Amén